Me llamo Nassim, 29 años. ¿Se vería capaz de explicarnos en qué momento supo de la justicia restaurativa? Que las víctimas se reúnen con los presos, ¿no? Sí, eso es. Vuestro trato con esta gente tiene que ser distinto al trato que reciben de los demás. Vosotros no habláis por ellos, no les sugerís nada. Les escucháis y les acogéis incondicionalmente. Me gustaría ver a mi hermano. No quiero reunirme con él en una cafetería. En fin, quiero verlo para asegurarme de que no nos vamos a encontrar. Y hace cinco me agredieron en el súper donde trabajaba. Estoy aquí para contaros lo que les pasa a las víctimas cuando hacéis este tipo de cosas. Tengo 25 años. Atraqué a un supermercado. Me he pasado la vida en el mundo de las drogas. Llevo 25 años entrando y saliendo intermitentemente. Ya no soy el mismo. Mi vida ya no es la misma. Y para resumirlo, antes era mejor. Cuando habla de miedo, ¿a qué se refiere exactamente? Cuando atacáis a alguien no hay solo una víctima. Hay más víctimas también. Hay familias, parejas, niños... Y pegar hostias solo es para intimidar. Las hostias son golpes. Diría que nunca he decidido nada en toda mi vida. ¡Asúmelo! No nos vengas con excusas de mierda. ¡No lo estás preparando a él! ¡Me estás preparando a mí! ¡Llevo meses trabajando como una esclava, mirando los expedientes! Si les dais espacio para reflexionar, reflexionarán. Si no, nos dirán lo que siempre han dicho a los demás. Y callarán lo que siempre han callado. No entiendo esa violencia. Nuestro trabajo es facilitar la conciliación. Perdí a mi hermano al presentar esa denuncia. Y me da mucha pena. Porque adoraba a mi hermano. Mi hermano mayor.